Entonces el Señor Dios formó la tierra, formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y lo llevó ante Adán para que se pusiera nombre y así todos, ser viviente, tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Adiós a los novios, estamos con Toñito, ¿verdad? Saludos Toñito. Ahí está, a ver, es el afortunado con su esposa ahí ya, casado ya, ahorita terminó la boda. Vamos para el lugar de recepción a echarle unas cancioncitas que él ha pedido. Dios bendiga a todos los matrimonios, este equipo es desde el Cerro Las Babas, Jutepeque. Y es para nosotros, privilegio, un placer estar acá en esta boda de estos esposos. Conocí a Toñito a través de las redes sociales, ya que nosotros somos un grupo de música que cantamos, música de antaño, música un poco romántica, ranchera. Y a través de las redes sociales en YouTube he conocido a Toñito y pues Toñito ahora pues es un gran día para él, que contrajo su matrimonio y por eso estamos aquí desde allá, desde la punta de nuestro país, el Pulgarcito. Somos los músicos del campo y aquí en YouTube, en YouTube estamos ahí, si ustedes llegan allí, van a aparecer videos, series de variado y van a ver música también. Así es que es por eso que nosotros estamos aquí y vamos a cantarles una cancioncita alusiva a la ocasión. Muchas gracias, desde ya, aplauso a la pareja que contraer un matrimonio ahora, Manadiaga. Manadiaga Sarabia. Manadiaga Sarabia. Así es que vamos a quedarnos con estas cancioncitas. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Corazón Sabes bien que mi rodeo y Julieta Nunca te amaron como tú y yo Porque tú y yo nos queremos Porque tú y yo nos amamos Como un amor que nunca existió Oh amor, amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, amor que nace en el alma 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 Gracias.